Bueno, día después del partido Atleti-Barça, vamos a analizar un poquito más en frío ese partido porque, bueno, estoy escuchando mucho de que el Barça renunció a su juego Bueno, yo lo voy a explicar tal vez, en mi opinión, algo mejor Lo que pasó ayer en el partido en el Civitas de Atleti 0-Barça 1 Quédate, que empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, para empezar, quiero, oye, felicitar incluso a los culés porque, oye, al final la victoria es la victoria y os hayáis puesto con un colchón de tres puntos por encima del Real Madrid La liga es muy larga, pero sí que es cierto que este tipo de partidos, pues aunque sean sufridos y al final los ganas, pues dices, bueno, hemos ganado para adelante Así que, empezando con eso, quiero seguir con el tema de que os descarguéis rápidamente esta aplicación si os gusta el fútbol Chicos, me gusta aconsejaroslo todos los días porque, digo, la gente que va buscando a ver por Google que hay para seguir los partidos Chicos, siempre y cada día os aconsejo la mejor aplicación para seguir el fútbol minuto a minuto, con el calendario, con los propios partidos, minuto a minuto con las informaciones de tu equipo o de vuestros equipos favoritos minuto a minuto, macho y mira que es muy sencillo, porque aparte de que es muy fácil de usar es gratis y te doy el link de descarga en la descripción y aquí incluso tienes un QR, o sea, más fácil imposible te la descargas y si ya ves que cubre tus necesidades ya me darán las gracias ya me las darás ya me las darás y bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre ese partido Atleti-Barça donde, bueno, he estado viendo incluso, pues bueno, por Twitter y tal y por otros sitios de que el Barça, pues como que renunció a su juego no es que renunció a su juego sino es que no le dejaron tampoco hacer su juego porque, si vemos incluso ahora que desglosaremos un poco más las estadísticas del partido el Barça tuvo más la pelota tuvo más posesión sí que es cierto que Atlético de Madrid pues disparó el doble de veces pero es eso que al final el Barça no es cuestión de que esté jugando la defensiva o estén ahí encerrados en bloque no, el Barça intentó tener la pelota el Barça intentó hacer transiciones rápidas pero es que no le salió es decir, el Barça ayer no hizo un gran partido fue un partido sostenido por el sufrimiento, por el aguante por el intentar y no poder y pues también incluso para detener a ese Atlético de Madrid que no fijaos como son las cosas el Atlético de Madrid sí que no fue el Atlético de Madrid que realmente conocemos porque el Atlético de Madrid que normalmente conocemos es un Atlético de Madrid en cerro de atrás en bloque bajo cerrado que bueno que sale mucho a la contra pues no finalmente el que salió a la contra en algunas ocasiones incluso fue el Barça pero en definitiva lo que estamos hablando es que el Atlético de Madrid fue muy para adelante hizo presiones muy adelantadas incomodando la salida del balón del Barça cosa que hicieron muy bien hicieron muy bien y que al final yo considero que la derrota es hasta injusta para el partido que hizo el Atlético de Madrid vamos a desglosar un poquito las estadísticas vemos que efectivamente la posesión fue más para el Barça con un 59% sí que es cierto que lo he dicho el Atlético de Madrid pues disparó el doble de veces hasta 20 remates el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que no le marca vamos no le marca ni en 10 partidos seguidos así como estaban definiendo los del Cholo Simeone 20 remates 5 a puerta el Barça con tan solo 2 remates a puerta le bastó para ganar con un solo gol de Ousmane Dembélé vemos aquí también incluso el desglose de más estadísticas como disparos fuera de fuera de portería tiros bloqueados o sea que de esquina fuera de juego faltas que por cierto el Barça hizo hasta el doble de faltas que el Atlético de Madrid hasta el doble luego esa roja ya sabéis de la ida de olla de Ferran y de Savic fijaos aquí grandes oportunidades 2 y 2 que tampoco fue tan desigualado grandes oportunidades perdidas 2 a 1 ganando el Atlético de Madrid eso sí pegó un poste un palo el Barça contragolpe o sea el Atlético de Madrid no hizo ningún contragolpe el Barça sí hizo un contraataque que finalmente acabó en un disparo ¿no? disparos dentro del área el Atlético de Madrid 15 es decir el Atlético de Madrid tenía mucha facilidad para entrar dentro del área del Barça para provocar ese ese remate a portería ¿no? 7 dentro del área del Barça disparado desde afuera 5 a 3 y ojo aquí porque Ter Stegen salvó al Barça entre su ocasiones o Black en tan solo una ocasión que fue pues quitando el gol de los Mandele fue el otro que fue a puerta ¿no? y bueno pues para terminar con estas estadísticas realmente vemos que el Barça pues siguió con la dinámica de hacer muchísimos pases el 85% de los pases con éxito algo mejor que los del Atlético de Madrid también bueno pues en el de los balones largos pues ahí está un poco en el 50-50 ambos en los cruces ¿no? de un lado a otro pues también está ahí un poco bueno que el Barça hizo 2 de 9 el Atlético de Madrid fijaos la de fallos de 24 intentos de cruces largos de centros 3 de 24 bastante mal los centros ambos ¿no? luego aquí incluso vemos los regates ¿no? que tampoco fueron muy exitosos por parte de ninguno ¿vale? posición perdida fijaos en la cantidad de balones que perdió el Atlético de Madrid también poco menos el Barça los dos ganados pues muy igualado todo también en el juego aéreo también bastante igualado entradas intercepciones más o menos también un poco igualado a nivel defensivo ¿no? por lo tanto yo realmente considero que este partido para lo que ofreció ante un Barça que no brilló mucho y un Atlético de Madrid que incluso me gustó más que el Barça considero que mínimo un empate podría haber sido pero bueno al final estos partidos que son muy sufridos mérito del Barça aún así también o sea es mérito del Atlético de Madrid por no haber encajado ni un puto gol ¿no? eso sí que es cierto pero mérito también del Barça por haber evitado esos goles porque recordamos la de Araujo que salva bajo palos que por cierto hay que mencionar quién ha sido el mejor y el peor del Barça y también pues alguna serie de Marc André de Stegna el Barça estuvo realmente bien con Christensen que dio un buen nivel junto a Araujo aquí ya lo tienen más todavía más difícil Eric García para hacerse con un puesto en la titularidad yo creo que ya se olía un poquito un poquito esto pero sí que es cierto que bueno Pedri brilló muchísimo a inicio luego se fue apagando un poco más Gabi más de lo mismo Busquets que realmente no considero que hizo un buen partido en mi opinión y lo de arriba la verdad que bastante inoperante inoperante sobre todo hablando del mejor y el peor yo considero que el peor fue Ansu Fati para mí el peor fue Ansu Fati que bueno sigue sin tener su regularidad que tanto busca y él pues bueno en 57 minutos no disparó ni una vez solo dos disparos que intentó que fueron bloqueados ningún pase clave uno de uno en duelos ganados por abajo uno de dos por arriba seis pérdidas de balón y con tan solo 30 toques en el partido que insisto en 60 minutos quiere decir que participó muy poco con el FC Barcelona frente a ese Atleti y el mejor pues evidentemente fue Ronald Taraujo el mejor fue Taraujo con una liquidación dos disparos bloqueados una intercepción dos entradas salvó goles cantados estuvo imperial al corte ganó dos de tres duelos por abajo uno de uno por arriba no estuvo muy atinado en el pase largo ya que completó uno de seis pero lo demás a nivel defensivo pues fue el mejor y es que está claro que un tío como Ronald Taraujo también te puede dar partidos y creo que dio puntos al Barça Araujo ayer le dio dos puntos al Barça Araujo fue uno de los héroes por no decir el héroe del Barça para sacar los tres puntos del Civitas así que bueno considero que a final y la reflexión es que no andamos bien es decir ni el Real Madrid ni el Barça andan bien no andamos bien estamos jugando que bueno que puede ser cualquier cosa cualquier partido podemos ganar podemos perder podemos empatar es decir puede pasar cualquier cosa es decir a día de hoy no tengo la confianza en el Real Madrid de que podemos ganar un partido cómodamente y considero que el Barça tampoco considero que el Barça no va a ir sobrado fijaos que en la reflexión del Real Madrid consideraba que el Barça pues estaba algo mejor que el Real Madrid a nivel de confianza y de regoidad que la sigue manteniendo en cuestión de resultados pero en cuanto a juego considero que el Barça también puede pinchar en cualquier momento así que me remito me corrijo y considero que la liga sigue estando inestable a nivel de un favorito sigue estando que es imperceptible poder adivinar a día de hoy quién va a ganar esta liga está claro que va a ser entre el Barça y el Real Madrid pero a día de hoy no tengo ni pajotera idea ¿no? en fin dejadme en la caja en los comentarios qué opináis al respecto qué opináis del juego de ayer del Barça qué opináis también de los factores a nivel individual si me queréis destacar a otro más me lo dejáis en la caja de los comentarios aquí nos vemos para un siguiente vídeo chao